Se proyecta en pantalla el título La espera Se proyecta el video de un paisaje de Malvinas Marcelo entra al set de filmación con un bolso negro en la mano mientras Gabriel recrea el sonido del viento Marcelo se para de espaldas al público y con detenimiento recorre con su mirada el inhóspito paisaje de Malvinas proyectado en la pantalla Se detiene camina y sigue mirando la pantalla Gira deja el bolso en el piso y mira a la audiencia Yo llegué a Malvinas el 13 de abril y tuvimos que arrastrar un motero que pesaba 500 kilos entre 7 soldados 17 kilómetros hasta el monte William Las primeras semanas armamos las posiciones y esperamos a que llegaran los ingleses a la audiencia ya Gracias.